¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Voy a recitar poesías mías y voy a estar acompañado de la guitarra flamenca de Antonio Amaya No lo conocen ya lo van a conocer Bueno, el recital que preparé no se lo voy a poder leer Lo preparé para el día de hoy Cuando lo termine de preparar me di cuenta que era para hoy y para el que viene Bueno, vamos a ir repitiendo Por favor ¡Buenas tardes! 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 No, no, no No nos funcionan bien los aparatos Bueno, los primeros poemas que voy a leer Límite uno el amor Límite otro la locura Y la pasión la poesía Fueron tres poemas que escribí Absolutamente Un día, otro día y otro día Imposible No me pasó nunca más en mi vida Me levantaba la noche y escribía Como llamado por una voz extraña a mí Bueno, después me acordé que Yo es otro Decía Rimbón en el sentido de que el que escribe los versos ¿Qué pasó? No puede pasar la venta a la roca No puede pasar No quería interrumpir, pero... Lo odio, por favor No quería interrumpir, pero le estuvo haciendo gracia a la de la primera fila para que se riera muy importante Que yo es otro quiere decir que el poema lo escribe uno Pero que en realidad no se sabe que lo escribe Escribe uno que se siente a escribir Por eso que Rimbón decía yo es otro Límite uno el amor Recuerdo tu vientre de pantera destrozado Mis dientes, tus garras hechas cenizas en mi rostro Tu velocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta Recuerdo el agudo violín entre tus piernas Sexo desesperado intentando los sonidos del cielo Tensando infinitamente hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar Registrar los sublimes y tu música Alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres Tu música Nieve dolorosa y eterna Tu música Se detenía para caer Sinfonía final Descuartizada bruscamente Tragada por el temblor oscuro de mi cama Yo tocaba el tambor Y la volvía loca Y cuando se volvía loca No le importaba ya la música Se perfumaba para mí Y conversábamos De lo difícil que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos lentamente nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Ella me decía Quiero inundar con mi locura el universo Y yo le decía Y más allá ¿Qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio Yo le decía Esta mañana Te hizo mal jugar A ver quién llegaba más alto con su canto Le acaricio a la frente Y le digo Ni te llegué a ganar Dejaste de jugar a lo sublime Asustada Por el temblor De esos tambores de la selva Sonando en pleno cielo Ella Hacía una mueca Y yo me quedaba en silencio El viento Cruzaba levemente nuestros cabellos Y ninguno de los dos Conocía el desenlace Cuando no sabíamos qué hacer Fumábamos Era divertido cuando fumábamos Ver cómo el humo Formaba a su alrededor Delgadas columnas de cristal Varas finísimas de mimbre y de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia iluminada Y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase el humo En la construcción de su grandeza Cuando fumamos Te pones como un idioma No haces otra cosa Que mirarme Y me avergüenzo Y deseo escuchar El estallido de mi deseo Y te veo ahí Tan callado en tus ojos Y soy atrapada Por el leve murmullo De tus versos Como cuando jugábamos Esta mañana A los surdos Y no lo puedo creer Dime ¿Quién eres? La calma del mimbre O la belleza del marfil O rango tan sin voz O cristalino Canto inolvidable Y se agarraba la cabeza Con las dos manos Y se zambullía en mí Como en el mar Gritando Almeja delirante No puedo más Se retorcía en mi diente Buscando pez compañero Divinidad marítima Que le mostrara Los secretos del mar Yo iba saliendo de mi sopor Como podía Ella acurrucada Pequeña Grandiosa en mi vientre Su belleza perfecta Detenida En mi ferocidad Perfecta Yo le decía Mientras ella avisaba Ahora que baila Ahora que estás muerta Quiero que bailes Como bailan los peces en el mar La noche que los poéticos invaden sus entrañas Ahora que estás muerta Quiero que bailes para mí una danza de amor Y nada de vuelo Y nada de vuelos nocturnos Esta noche Nos quedaremos A dormir en casa La sacudo Para que abra sus ojos La levanto en mis brazos Y la tiro contra el techo De la habitación Y ella Cae varias veces Pesadamente Al suelo Se terminó el juego Y ella está muerta Y comienzo a buscar Con mi boca en su cuerpo El diamante perdido Y sus movimientos Vuelven a ser como de camellia Y frente a mi sorpresa Aulla Y en ese aullido Toca los confines del cielo Y esta vez Lo sé No habrá problema Que contenga Ese grito Cuando volvía Despeinada y maltrecha Me decía Eres un ton Me veías volar Y ni siquiera intentabas alcanzarme Así cualquiera vuela alto Cuando volabas Te veías sobre la cama Esperándome Cada vez más alto Me volvía más loca Inmensidad Cerca del cielo En esa soledad Más que gozar El espanto Se anudaba en mis ojos Y aterricé Rápidamente Y ahora te prometo Volar Siempre contigo Y en ese gesto Una vez más Moría Es un listón Un poema así En una sola noche Ustedes que me están mirando A ver prueben Tienen que probarlo Limite otro La locura La locura Hoy como nunca Amé mi cuerpo en soledad Hoy como ayer Fiel amante Infernal Hoy no llegué Muy lejos Caminé todo el día Dando vueltas Adentro de mi pieza Mi padre Cantaba en árabe Con voz alta Hermosa Ensayé algunos pasos Movía con ternura Mis manos Por delante de mi cara Mis movimientos Eran sensuales Y ligeros Arranqué de la higiene Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Y dejé que el desierto Invadiera mi pieza Y yo Era el camello azul Que galopaba Sin agua y sin amor Por el desierto Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo Se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Como una ceremonia Y dejaba caer Una joya a tus pies Señora locura Y tú Prisionera envilecida En mi mirada Te arrastrabas Entre las cadenas Mis lágrimas Acero y piedra Y no podías Salir De este poema Me arrastré Contigo a tu compás Después forcejeando Nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados por la manía De acompañarnos Pedimos limona Alas Para estos pobres Pájaros Sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes orquestas De la noche Y brotaron De mis manos Poemas Como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos Practicando En nuestra pieza El vuelo De los pájaros Lográbamos Vuelo atómico Tus ojos En la inmensidad Marina Vagina Motora Volando Contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Distante Distante Y perforaban La pared Y huía Siempre Hacia el porvenir Antes de partir Dejabas Una flor Mirada De terror Clavada En mi mirada Habrá Catástrofe Esta noche Y cada vez Volabas Más alto Todavía En ese vuelo Más allá Del cielo Modificabas El rumbo De los astros Celestes Y el rumbo De los oscuros Astros negros Instante Amado Instante Y el fin Del mundo Será nuestro Perlas Como alcántara Como toneles De pasión Contra los ojos Del gran Timonel De los espacios Brillantes Perlas De marfil Cerrando El paso De la marcha Del hombre Hacia la muerte Gracias La pasión, la poesía Entre la vida que no me pertenece, el amor, y la vida que soy, la locura, la poesía puede llenar todo ese vacío Hablaba siempre en silencio, sin decirle nada La poesía por esa canción Hablaba siempre en silencio, sin decirle nada Ella pensaba en el futuro Estábamos así, sentados uno frente al otro desde hacía siglos Mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas Abiertas como manantiales, como vertientes cristalinas de rocío Abriéndose al pesteño sol de la mañana Mi voz se perdía entre la acústica marea Sigilosos movimientos de su cuerpo Vulva enamorada Vulva de miel Diamante enfurecido Espesa vulva azucarada Sella en mis labios el silencio Más que escuchar en mi voz Ella seguía pensando en el futuro Cabalgando feroz en su locura Yo soy ese pequeño sol de la mañana Rompe Como se rompe el cristal haciendo música Y ella se rompía sin escucharme Bailábamos Éramos como un hombre Y otra mujer Bailando Ella me besaba las mejillas Y en ese ardor Yo le decía que la amaba Después Éramos capaces de detener la música Para mirarnos francamente a los ojos En silencio Nos habíamos famosos Reyes del jefe O píparos comensales de amor Mirarnos Era como morir Después aún Seguíamos danzando levemente Instante de la forma Caídos uno sobre el otro Yo no decía nada Ella era el futuro Escribiré en silencio Medina Y la poesía Alborja delirante Silencio perenne Que necesita mi voz para vivir Llena mi vida De sorpresa Y bien Captándose de su momentáneo poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy ella Y ella es la poesía Juntas Como si nos hubiesen arrancado La tierra de la misma raíz Ocupamos Un solo espacio En tu corazón Somos El mismo tiempo Ella y la poesía Aman vestirse con las mejores sedas Olla marina Flor Diadema de locura Brillos serpenteantes y topacios Embravecidos de tanta luz Para tu cuerpo momificado Siempre igual Cada vez Siempre diferente Nutra en sus cuerpos Manjares únicos Devorar Limpiamente El universo Y hacer el amor Las enloquecen Cuando cierran la boca Para morir En silencio Desean conocer De los sabores Uno diferente Siempre ambicionan Están en otros brazos Y una vez más Doliente mueca Sin sonido Comienza a latir Abre sus ojos Y pregunta Y se le atardece Por la mañana Le desplomo a su lado Para no perturbar El curso de sus sueños En silencio Dejo de vivir Ella sueña Y la noche se puebla De sonidos Misterios Ardores Ardores su cuerpo Y la música Su ronquido Son el bravio mar Y la torpeza De sus dientes Entrechocándose En la sombra Catarata Volcánica De lejanía Y novede Ruidos ardientes Anuncia El final De la ternura Su pie Brutal enredadera Trepa desordenada Bramido Sideral Hacia las concavidades Más remotas Hacia los vericuetos Amianto Vespertino Crece en el tumulto De los cielos Hacia un destino Enchabarada Poesía de fuego Ardiente vulva Desgarrada Ella Y la poesía Dragón enamorado Boca nada Febril Humo Y ceniza Mujer de fuego Poesía de fuego Consumen volamente Hacia los espacios Infinitos El cuerpo Del amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé! No hay lugar para bailar Sí Sí Porque acá tengo una La muerte del hombre Es un poema Que generalmente yo Leo De Virginia Valdomino El ángel gitano baila Pero acá no hay lugar ¿Ahí? Un poquito ¿Sí? ¿Puedes intentarlo? Pero muy poquito ¿Puedes? Sí Sí claro Vos lo vas a poder Sí Sí Es otra vez de noche Y en general La casa duerme Una voz en la radio Una voz en la radio dice Últimas palabras Me entretengo con el humo Y me ocurren mil fantasías Y ninguna tiene que ver Con recostar Tranquilamente en la cama Y dormir Enciendo cigarrillos a mansalva Uno detrás de otro Como si fueran Centellantes granadas Contra los opresores Desde hace millones de años El hombre vive de rodillas Las granadas Estallan en mi rostro Ceremonia Donde la muerte Siempre es una canción Sublima y misteriosa Vestia sin domar Se me canta Salón Repar la torpeza De sus movimientos Danzan a mi alrededor Tiracudos Salvajes En un mail cartellano Me dicen que su jefe Quiere charlar conmigo Sentado en mi cama Escribiendo Pido que dejen De rugir los tambores Que se deje la lanza Que me deje Escribir Este poema El hombre Tiene hambre y sed Desde milenios Somos ese hombre Hambriente y sediente Poeta Cantar con nosotros Venimos de la mesa Somos también del Caribe Y disfrutando la perfección Hemos llegado Hasta los mundos Que se esconden Por encima del cielo Y no hemos encontrado Nada Siempre hay un hombre Que tiene hambre Siempre hay un hombre Que se mora en ese Aquí mismo Poeta En tu casa Anígame el opresor Ciel oprimido Sentado Sobre mi cama Escribiendo Te digo a los salvajes Que ya es noche tarde Que por favor Deje de lanzar Que necesito Hundirme entre letras Mi hambre Mi única fe Dejarme lanzar El que se destacaba Con su tremenda humanidad Me fulminó con su vida ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando Por un trozo de pan O el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio? Poeta ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta Deja la pluma Echa andar Y piensa Sentado Sobre mi cama Escribiendo Le digo al salvaje Que no quiero irme De mis piezas Y que siempre supe Que pensar No era necesario Y que deseo Y es la última vez Que se lo digo Seguir Escribiendo Que se muere Antes de continuar Me detengo En la inteligencia Del salvaje Habla bien Y mientras habla Deja escapar Entre las palabras El aliento Para que todo suene Vital Desgarrador Yo soy El hombre Gris cada vez Que ando Para el nágrado Y tú, poeta Dile ese nombre Escribir para quién? Don de los amigos Y don de los enemigos Dime, poeta ¿Tanto necesita De el futuro? Ese poema Que escribe Contra todo ¿A quién le servirá? A ver, poeta Un verso Que me diga Ahora mismo ¿Qué es el hombre? Sentado sobre mi cama Escribiendo Me doy cuenta Que la inteligencia Del salvaje Terminará quemando Todos mis papeles Escritos En esa odega Que fueron Construyendo A mi alrededor Sus palabras Dejo de escribir Lo miro Fijamente A los ojos Y murmuro Sus propias palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido A escribir Ese verso Sostengo Con mi mirada La mirada Del salvaje Y con rápido Movimiento Como la ametralladora Y disparo A mi ráfaga Sobre el cuerpo Del salvaje Con los ojos Desorbitados Por el asombro Cae Para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien ha llegado A la cima Un poeta Un poeta Asesinó a su Para escribir En ese poeta Y eso Es su nombre ¡Vamos! 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 ¡Cuánto sufrí! No voy a hablar de eso Aunque la señora esa Quería que le contara Ahí va Le cuento Esto se llama La muerte del hombre ¿No? Y después de este poema Hice otro Porque te pasan esas cosas Como con las personas ¿No? Cuando le das un beso A una persona Que te gusta Éxale que le da a otro Bueno, la poesía Pasará Así que Después de la muerte En el refugio de la noche La vida Se desplaza levemente Tan soberbia Tan espectacular Era el poema Entre las sombras Que no me alcanzará Para escribirlo Ni la mañana Ni la noche Ni el resto de mi vida Navego Como navegaron Los grandes navegantes A ciegas Con el pulso Detenido Por la emoción De a cada instante Oliendo Tierra firme En toda dirección Y así Otra vez El mar Y el profundo Cielo permanente Vientos Perfumados Y peces Enloquecidos Por el hambre Pestejan La inminencia De un nuevo fracaso Nadie ha de morir En ese olvido Surgen Fortalecidas Por el odio De seguir buscando Imprecaciones Y blasfemias Capitán De latidos Siempre buscando Tierra firme Siempre encontrando Abiertos mares Y se perfumben Cerrados Hacemos Con la soberbia De un hombre Encadenado Y libre Un día Terminaré Gritando Entre tus brazos Tómate a Dios Quiero la recompensa Y seguramente Alguien Me dará Treinta Dinero Y mi locura Seguirá Avanzando Sobre todo Viene 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 del sur Dirán Es un Desaporado Anguila Escuridiza Y voraz Eléctrico Perfume Entre las piedras Palabra Desmedida Es el Poeta Vengo Para que conmigo Muera lo último Más allá de la nada Comienza mi camino Un hombre es a otro hombre Su poeta y el otro Olímpico destino y a la vez Embalsamada furia detenida Contraste primordial Entre mi ser y el mundo Un hombre Es a otro hombre Su mirada y el cielo Paloma Mensajera y a la vez Nostálgico asesino Entre las sombras Entre contestado Canto Poblado De silencio Un hombre es a otro hombre La muerte Y su milagro Intento arrancar la venta De mis ojos Doy duros golpes En el propio centro Del timón Para desviar el rumbo Y no consigo nada Humo cigarro Y bebo alcohol fuerte Dibujo entre los ojos De la mujer que amo La posibilidad De un nuevo recorrido Y frente a esa mirada Maravillada por mi terror Rompo el sol Y la pequeña brújula marina Y en el corazón pleno de la niebla Era el comienzo De este nuevo final Arrojo Como si fueran desperdicios Mis últimos Recuerdos al mar Y besos tus labios Tierra firme Y nuestro barco Se retuerce entre las olas Con movimientos desesperados A punto de naufragar Son el movimiento De nuestros cuerpos Babas y leches Se confunden Con el torrente De aguas marítimas Y algas Y brillantes boludos Como perlas Sacrificadas A un dios Mar abierto Y nuestro barco Encalla En los afiebrados Latidos de tu corazón Cambor Entre los leves Murmullos de la selva Indómito Salvaje Anidando en la maleza Arranco tu sexo De la tierra Violines de la música Movimiento Como puñales Clavándose en el cielo Antes de comenzar Mi nuevo camino Trato de señalizar El punto de partida Arranco Donde el hombre se debate En los brazos sangrantes De la nada Yo soy ese hombre Mordido por la vida humana Traición Enajenado En el entontecido Ritmo del reloj Enloquecido Por el palpitante Ruido de las máquinas Ensombrecido Por la lujuria De los dioses asesinos Y sin embargo Doy Mi primer paso Pequeño paso No emprendo Veloz carreras A las tinieblas Porque soy un hombre Atemorizado Que ya no sabe Si su próximo paso Será marca o nivel De otros pasos humanos O el callejón Sin salida De su muerte En los pasos siguientes En los pasos siguientes Aquí me detenidos Aquí me detené Detrás de mi solo montaría Y sembraré esta tierra Y atraeré Y atraeré con mi canto El agua de la lluvia Para que todo florezca Y se reproduzca Y lo femenino Sea ley del amor Manzana delirante Manzana delirante Sin pecado Sin pecado Y en ese paraíso Viviré tranquilamente Tranquilamente un tiempo Después algún humano Habitante de la nada Intentará colonizarme Y tampoco habrá miedo Cuando se secan las flores Cuando se pudra Definitivamente lo fruto Porque ya no hay amor En su cuidado Daré otro paso más Pequeño paso Conmovido Como aquel primer paso Y así Seguramente Veré distinto Su horizonte Y así Seguramente Un día Moriré caminando Y nada pasará Porque los violentos Perjuven en mi cuerpo Cuando camino Son mis propias palabras Y así Veo mi nombre Volando en ese olor alucinado Más allá de mi muerte Caminando Aplausos Aplausos Los mares Aplausos 900 y 25 Que las dos Aplausos Aplausos Gracias Muchas gracias a usted, querida Un sí, o bien, o no Llegó la poesía y me dijo Terminamos Llegó la poesía y me dijo Un sí, o bien, o no Me hicieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé una noche con la poesía Me la pasaba volando De un lado para otro Según el capricho de mis tiernas amadas Que del amor Solo sabía Hacer el amor La poesía me dijo Con solvencia Para vivir Un hombre no necesita Volar Menos aún De un lado para otro Otra su amada Un hombre Debe tener los pies A la altura de los pies El alma Al alcance de una breve caricia El sol Sobre la tierra A la hora del sol El cuerpo y la palabra O al río disponible O al río disponible Y a la noche Algún sueño Una historia El amor Un hombre tiene todas sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua al sediento Y lucha por un trozo de pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor Lo mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambición a volar Poesía Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ama la ilusión De volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre Poesía Es capaz de matar Es capaz de comerse El corazón amado Quitarse de la boca Con haz Un beso de amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea en el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace Como si tuviera sangre En las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí Y ahí Viene la policía Y lo encarcelan Me sigue Es poesía Del hombre Hablamos Es capaz de morir Por ideales falsos Capaz de hacer las guerras Por casi nada Dejar morir En su otra mitad En su otra mitad En silencio Se mete En el centro Del volcán Y lo desafía Y quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo Con sus versos Agujerear El vientre El vientre de la montaña La tierra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Áplausos Gracias. 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 Cpson, First Man, metéórica y pasión del arcoiniz, este sol en el color, que ya lo tiene el blanco, de la pequeña pureza inmaculada En el medio de la muerte desolada y los ojos sangrantes del rubí, soy gente en este cosmos y en el sol, la conjunción marítima y alacrón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!